A veces, porque ya pasó de que ustedes son amplia mayoría, ustedes escasamente tienen un voto por encima de nosotros, que en cualquier momento eso pudiera cambiar. Entonces, actúan como tienen que ser, con la pluralidad y responsabilidad, sobre todo, para un Estado, porque tienen al Estado Varina sin abogado. Y nosotros decimos, bueno, si esta va a ser la actitud que va a asumir, si esto es nada más para el nombramiento de un procurador, ¿qué será cuando toque discutir el presupuesto del Estado? Que, por cierto, el presupuesto del Estado es algo allí que nosotros vamos a investigar también. Aprovecho y se lo digo. Porque fue aprobado entre gallos y medianoche por los legisladores que iban de salida allá, de espaldas al pueblo. No entregó nunca la memoria y cuenta al señor Argeny Chávez. Entonces, no crean que nosotros nos vamos a quedar callados. Hemos tratado, hasta hoy, de tratar de llevar la fiesta en paz en procura de las soluciones para el pueblo de Varinas, porque nosotros tenemos una responsabilidad con todo el Estado, independientemente de que hayan votado por nosotros o no. Pero el pueblo de Varinas tiene que saber también que hay una gente que eso no lo entiende, que lo que busca es sabotear la gestión del gobernador y que nosotros no lo vamos a permitir, no solo por el gobernador, sino por la responsabilidad que tenemos con este Estado. Entonces, nosotros vamos a ejercer todas las acciones legales correspondientes en los próximos días, en las próximas horas, diríamos bien, para que se restituya el derecho que tiene el gobernador del Estado de nombrar su procurador. Además de esto, repito, y le hago el llamado a la señora Yohaina, que es la doctora, que todavía está allí, ejerciendo ilegalmente como procuradora, que se abstengan de seguir tomando acciones allí, porque todas sus acciones pueden ser más adelante utilizadas en su contra. Usted como abogada lo sabe. Ya no tiene competencia y las responsabilidades en materia penal son personalísticas. Dejo en el uso de la palabra a la legisladora Norelli Ramírez.